Con tu ruido se llama, me llamo Rafael, compadre Me llamo Rafael, para el apoteo Nuestra entidad está con el alzón incluyendo Y cuando está ella en Chambi con los mar Acá no se debe llegar Acá no se debe ser, y anda la MC1 Ya no se debe ser, y yo no se debe ser Y yo no se debe ser, y yo no se debe ser Y yo no se debe ser, y yo no se debe ser El primo fue donde andé